Con Pandora le preguntamos a la integrante de Flans, a Mimi, si entre ambas agrupaciones hubo competencia de la buena o de la mala. Pues que son totalmente distintas, ¿no? Flans y Pandora cumplieron 35 años de haberse creado y de primera mano, Mimi, integrante de Flans, nos confesó si es verdad que llegó a existir rivalidad entre estas dos agrupaciones. Jamás hubo rivalidad, jamás. De hecho, yo por lo menos estoy donde estoy gracias a las Pandora. A mí Isabel, cuando a mí me invitan a ser parte del proyecto Flans, que era un programa de tele, a mí la que me habla es Isabel, porque yo estaba en la escuela, me fueron a invitar y yo dije que no. Y entonces Isabel le dijo, no, que esta chava no sé qué. Y yo había cantado con las Pandoras en una zarzuela, cuando éramos muy niñitas, en una zarzuela de los papás y de un montón de gente que vivíamos por la zona. Y entonces ellas ya nos conocíamos. Entonces Isabel me habló y me dijo, vente, está increíble, pura gente joven, estaba Fer dentro del proyecto Flans, Fer Pandora. Entonces, gracias a Isabel yo estoy aquí. La famosa argumentó, ¿por qué es mentira que nunca hubo competencia con las intérpretes de cómo te va mi amor? Son géneros diferentes, Pandora y Flans son géneros diferentes. Entonces, estaría padre vernos en un escenario, porque si bien somos muy diferentes, somos complementarias. Entonces, jamás hubo rivalidad. ¿Quién crees que creó justamente ese chisme de alguna manera de rivalidad? ¿La misma prensa? Es que es normal, me parece perfectamente normal que éramos los dos únicos grupos de tres mujeres cada uno. Aunque fuéramos géneros totalmente diferentes, salimos más o menos en la misma época y éramos tres niñas y tres niñas y veníamos más o menos de los mismos lugares. Tanta fue la hermandad entre Pandora y Flans que cuestionamos a Mimi como apoyado a Isabel Ascurain tras el anuncio de su divorcio de José Manuel con quien llevaba más de 20 años de ser marido o mujer. Esta es una historia que ya viene Isabel desde hace varios meses. Lo único que podemos hacer es apoyarla porque su esposo, papá de su hijo es un tipazo. Isabel es una reina, está en los mejores términos y lo único que podemos hacer es mamachita hermosa la vida sigue. Isabel es una mujer de mucha fe, es una mujer muy positiva, es una mujer que siempre, siempre chapalando. Pero ¿cómo la ha notado anímicamente? Está perfectamente bien y finalmente cuando estamos llenos de fe nos va bien. Entonces a Isabel le ve increíblemente bien. Es una mujer de carácter, ¿no? Yo creo que también eso llega a ayudar en este... Sí, es una mujer de mucho carácter, pero más que de carácter, o sea, más que alabar que efectivamente es una mujer calzonuda, entrona y muy empoderada y muy chingona. Es una mujer muy buena. Qué bonitas palabras de Mimi, de una amiga y una compañera de Isabel, de un grupo. Es que yo, se me hizo raro, ¿no? El pie porque nunca fue en competencia. Nada, no. O sea, creo que Pandora era balada, música mucho más romántica y las otras tres loquitas. O sea, pues ponían a bailar a todo mundo, ¿no? Sí, no, no eran... No controles mi forma de vestir, porque es total el éxito que fue eso. Segundo gusto, no controles. A cómo te va mi amor, muy distinto. Como una mariposa. Oye, ¿se acuerdan del copetazo? Me enamoré de ti en un bazar. Yo no podía vivir sin el spray. Y además yo lo usaba así como que increchendo, así. Pero ¿se acuerdan del copetazo? ¿Quién era? Ilse, ¿no? La del copetazo. Ilse, sí. Era, no controles mi forma de vestir, porque es total el chuladacito. Y no se le movía, no se le movía este copetazo. Oye, ¿sabes quién hace una rítmicamente bailando toda la década de los ochentas? Ah, sí. Andrea Zanetti. ¿Sabes la maravilla? Sí, lo vi, lo vi. Lo tenemos... ¿Has visto tú? Sí, vi ese show donde hace todo lo que se hacía conforme pasaba la moda, ¿no? Está maravilloso. ¿A partir de qué año? ¿A partir de los...? Los ochentas, los ochentas, sí. Y después se quita el pantalón y toca el piano. Pero con las manos, no piensen más. No, no sé, yo no sé con qué. ¿Tú te acuerdas de también este grupo que sigue? Bueno, pues estamos en este tema.